Damas y caballeros, bienvenidos. Para mi esposa Tatiana Vargas, y en nombre mío, es un honor y un placer contar con todos y cada uno de ustedes. Esperamos que pasen una noche realmente contentos y la pasen delicioso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tatiana Vargas Lavao y Wilson Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.